Chanet, DJ para el pueblo Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Sobre trilleta fatal Amor ya sin ver Oye, Rosy Por la hembra que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de sus amigos Con cariño para Rosy Nada remedia con llanto Nada remedia con vino Al contrario le recuerdo Mucho más tu corazón En la sudia de la vega La zona pasola Hizo con toda niña Y pajarabaco la cogió Y al toparse la yella Con el tipo con la otra Le dijo muchacho el diablo Yo te voy a decir así Estás disfrutando de las menas En vivo a cargo de Chanet, Chanet, tu DJ Con cariño para Rosy Don Cheval Tú dijiste que era mi amigo El número 2 Y lo decían así a él también Y a cualquiera no pasa Porque es una bachata que yo le escribí En octubre del año 2006 Hace poco Abajo un palo en mi casa ya Te desean mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seremos fiel Me sentí halagado Y muy superado Casi mi fortuna Con ellos gasté Surgieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Por un corto tiempo Desaparecí Y aquellas palabras Que tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así Y yo me pregunto ¿Dónde están esos amigos Que me decían Que en las buenas y en las malas Conmigo estarían Que cosas tienen en la vida Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Y solo me quedó uno Por toda la vida Y solo me quedó uno Por toda la vida Y solo me quedó uno Por toda la vida Dios Toda la energía en mixes Lo tiene Janeth Tu deslleno El chaval Sentimiento Nuevo Oye eso ahí Me estoy portando mal No debo obrar así Ya sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer No puedo enloquecer Si no la veo más Ya empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como la tarde al sol Soy joven Ya lo sé Es ya un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes si a mi edad También se puede amar Mari es mi amor Solo con ella Vivo la felicidad Yo sé que un día Nadie más Podría amar Porque la quiero De verdad Por eso Mari Por favor Toma mi mano Y continúe Como siempre Después de todo Que más te puedo pedir Si soy feliz Muy feliz Si un día Me faltas tú Que Dios me ayude A morir Ya que lo volveré A ser En esta vida Feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Si estoy viviendo Es por ti 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 Chame Chame La 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 DJ No te va De mix Chaval Para martir La conoció un domingo Hablamos de pasear Le pregunta su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo la encontré Y así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal Son como celia Ahora solo me pregunto Que yo como celia No nos separaremos No nos separaremos más Que Dios lo quiera Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios que esté de altar Nos ven Nos ven Nijera Ahora el tiempo Lo dirá Y yo Con celia No nos separaremos Más De Dios Nos separaremos Nos separaremos Y yo A través del tiempo he venido Estoy escuchando Que hablan del amor Y sé que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto Dime las razones ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma En cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida No guardo para mí Un amor verdadero? A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero Duela a quien le duela Tú estás disfrutando De las mezclas En vivo A cargo de Janeth Tu DJ Ayer tuve que llamar Mi amor Dejar mi orgullo Colgado en la pared Dejar que hablara Mi corazón herido Y mojado en llanto Pedirle perdón Porque en la vida Me imaginé llorar Mucho menos por una mujer Pero es tan grande El amor que por ella siento Que ni mi orgullo Me pudo detener Vale la pena Pedir perdón Decirte amo Como lo hice yo No hay que dejar Que los rencores Ni el orgullo Manten el amor Vale la pena Cuando se ama Si has fallado Decir perdóname Y valió la pena Yo estoy con ella Porque en un momento Reconocí mi error Y le pedí perdón Yo creí en tus palabras En tus besos Para mí No había nada Más que tú Pero veo que tú Jugabas con mi vida Y por mi pecado Adiós perdón de ti Ante él estaba ya comprometida Con el hombre Con el hombre que he elegido Para ti Sé que tú Fuiste la sombra Que me ayudaba A romper Con mi silencio Y mi soledad Aprendí a quererte No puedo negarlo Sin saber Que esto me hacía Tanto mal Y por eso Hoy decidí Todo romperlo Sufriré Pero será Un mejor final Vete Yo no sé Convivir Con la mentira No quiero Una ilusión Que sea prohibida Prefiero ser el tonto Que antes fui Vete Alegrase de mí El gobierno Me sirve Amor El ritmo Más picante Lo tiene El ritmo Más picante Lo tiene Yare Y DJ Cuando usé tus labios Por primera vez Cambiaste mi vida Por completo Contigo aprendí Amar Y mucho más Demasiado Demasiado Amor Cuando me dijiste Amor No me olvidaré Jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar De amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Siente Siento que tienes Mi otra mitad ¿Por quién pelear? ¿Y por qué discutir Con Tatea? Y si fui yo Perdóname A esos que dan poco amor Que hacen maldad A esos son que las mujeres Quieren más A esos que dan poco amor Que hacen maldad A esos son que las mujeres Quieren más A esos que la maltratan La humillan Quieren más A esos que le dan golpe Todos los días Quieren más A esos que tienen Una, dos, tres mujeres Quieren más A esos mantenidos Que están en la casa Todos los días Quieren más Y ella trabajando en la calle Para buscarle el sustento De la familia Quieren más A esos son lo que ellas quieren Quieren más A esos que llegan de madrugada Oliendo a ron Quieren más Todo pintado A esos son lo que ellas quieren de verdad Quieren más Chame DJ DJ